vamos a ver lo nuevo de netflix turno de idea con jay fox, jay franco y snoot docks vamos a ver que onda de trailer, no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube también estoy en twitch por si quieres seguir, ahí abajo les dejo la descripción y bueno nada vamos a ver que onda de este, lo nuevo de esto, vamos a ver que onda tienen pinta de estar tira lo que está en el agenda hoy como todos los días lo que estás haciendo en mi habitación con los vampiros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!